Buenos días, hoy es sábado, ya saben, el gimnasio es mi segunda casa Aparte de que lo hago por estética, lo hago por sentirme bien No quería venir, pero después pasa un rato y me arrepiento porque digo Ay, que estoy aquí en mi cama, me siento toda cansada, me siento mal de no haber venido Porque es como una tarea, es como, perdón que lo compare así, pero es como Pues todos los días meterme a bañar o lavarme los dientes Es una rutina más de mi vida, que ha sido por años Les voy a mostrar al ratito algo que ya les he mostrado que son mis pancakes Pero yo les pongo espinaca, muchos podrían decir, ay guácala la espinaca Se pierde el sabor, realmente se pierde el sabor Y si utilizas crema de cacahuate con medida, que son como una cucharadita Se lo embarras a todos, poquita Este, 30 gramos, 30 gramos Divídelos en tres que te salen Dos gorditos, uno delgado Y en maple, yo utilizo muchas cosas para diabéticos Gracias a Dios no lo soy, pero me estoy cuidando de no ser diabética Chicos, en buena onda Si no lo hacen por estética, háganlo para que no tengan repercusiones en el futuro Se los he dicho, luego hay chicos que yo escucho Pero, ¿por qué tengo a mis 30 años diabetes? ¿Por qué tengo insuficiencia renal? ¿Por qué? ¿Por qué te alimentas mal, papá? Por eso Pues ya llegué a la casa y los días que nos toquen tren inferior, que son piernas o glúteos Ese día nos toca avena Y los demás van a ser claras de huevo con huevo Ahorita les enseño el desayuno Son unos hot cakes de avena con espinaca Esto es crema de mantequilla y un jugo verde Pues una vez más haciendo el súper Es que no encuentro la pechuga Pollo y filetes delgados Libre de hormonas No lo creo, ¿verdad? Exceso de sodio para conservarlas No hay nada como el pollo natural, pero a veces no queda de otra Ya salí del súper Y hace mucho que no me vengo a comer Creo que ya me he sacrificado demasiado Siempre pagos, siempre obligaciones Y viendo como todos los demás se divierten Y yo, en la responsabilidad Y ya me cansé No por ello voy a despilfarrar el dinero Pero tengo ganas de comer tortilla de plástico No lo puedo creer O sea Todo está carísimo Pero ya estoy aquí Ay, no estuvo tan mal Porque la sopa estuvo Horrenda Que hay días que me gusta cómo queda la grabación Otros días no Y ya estoy en mi café Ya lo remodelaron I come back to here Estoy de regreso Again and again and again Como la macorina Me la regalaron Y del día del maestro Es la primera vez en mi vida Que me regalan algo tan bonito Traído desde Turquía Vean, lavé mis brochas Ya compré esta Pero salió muy mala La compré en Amazon La mejor, la mejor La tire Dije, voy a comprarme una nueva Y lo barato sale caro Pero bueno Lavé todas mis brochas Hay que lavarlas, chicos Entonces Este es el outfit Este es el outfit del día Con fobia del maestro Pues vamos a aprovechar el bono ¿Qué tal estos? Está de Mírame a fuerza No sé No sé cuáles me voy a llevar Estos son de nena Rosita Me encanta Ah, me encanta Hoy comienza mi primer día De retomar bien las cosas Y portándome súper bien Esto equivale más o menos a 100 gramos De fruta que me toca La que yo guste Ah, no En la tarde Si es plátano o piña Entonces tengo ganas de plátano Porque me restringí mucho tiempo En esta fruta Así es que Bueno Vamos a continuar El día de hoy Me tocan carbohidratos Altos Entonces el día de hoy Hice pierna Aproveché Dije voy a hacer pierna Para jalar más ese carbohidrato 200 gramos de la fruta Que yo quiera Y es lo que tengo en casa Tengo puro plátano Así es que Esto Dos huevos revueltos O como a mí me gusten Con dos tostadas Sanísimo Y mi proteína Pues hoy es otro día Y Entonces les voy a enseñar Ya no estoy tomando café con leche Porque la lactosa Tiene bastante azúcar Y La lactosa Me provoca dolor Me provoca dolor de estómago Entonces estoy dejando La leche en sí Entonces me traigo Un vaso preparado Con stevia Y ahorita pido un té Y a practicar Pues como vieron Uno de mis propósitos Entonces dejar los lácteos Poco a poco Entonces dejé la leche Estoy haciéndolo Con leche vegetal Costco ya lo vende El sin azúcar Sé que no es la mejor opción Porque finalmente Viene empaquetado Pero A mí La leche Que me provoca Inflamación estomacal Me duele el estómago Me siento inflamada Aunque ustedes no lo crean Ya fui a la casa Ya dejé los barrafones Y ya fui a poner gasolina Pero está lloviendo Llueve que llueve Y levante el calor Estoy sude y sude Es bueno cambiar de lugares Moverte, moverte O sea No siempre quedarte En el mismo lugar Es bueno echar raíz Sí Pero no es bueno En ciertas circunstancias Quedarse con lo mismo O sea Cambia de lugares De estrategias Si pudiera cambiar De lugar donde vivir También lo haría Porque conocería Otros lugares Y estaría muy Muy en paz Mucho tráfico Mucho sol Mucho todo Me gusta vivir en México Adoro mi país Pero detesto Las manifestaciones Que hay cada rato Ya tiene como O 20 años Así una cosa Pues yo sigo Y sigo y sigo Recuperándome De enero y febrero Que tuve un desbalance En muchos aspectos Sobre todo De queso y yogur Pero Ahorita ya nos vamos A ir a lavar el coche Y espero Esta semana Poderle montar La llanta A mi auto Porque en sábados No se hace ese trabajo Y tengo ganas ¿Desde cuándo De comprarme unas blusas Podré? Habrá De lo que a mi me gusta Porque luego vas Ahí a chillame Y Es mucho que decir Bueno En navidad Más bien En año nuevo Se me descompuso Un neumático Entonces Apenas Vine a comprar Una llanta Y ahorita voy a ver Si me la balancean Hoy sábado Este es el único lugar abierto No lo sabía Que los sábados No había servicio Y que hasta el lunes Ya no quieren trabajar No, pues no Pues yo me voy a tratar De renovar Pero No hay muchas cosas Que me gusten Están muy abuelitas Está bien que ya tengo mi edad Pero no No, no manchen Estamos en primavera Y nada más me gustó El negro Pero Está muy refrescante Vean que bonito El peor error Que podemos hacer Es que cuando Queremos venir a comprar ropa Y estamos un poco limitadas Compras demasiado Y te quedas con deudas Hay que pagar al contado Si tienes Qué bueno Y si no Junta Algo de finanzas Así de rápida Y sencilla soy yo No compré nada De colores Para la primavera Pero me pude comprar Tres piezas Que realmente Valen la pena Así he comprado En esta tienda Yo sé las marcas Que me convienen Porque Honestamente Están muy floripondias Y no me gustan Una cosa es que Uno sea señora Y otra cosa es Verse ya muy ridícula Con tantos colores Como si fuera Uno guacamaya No me gustan No me gustan No me gustan